Mira, actualmente nuestro canal de distribución es a través de subdistribuidores que están localizados alrededor de la República Mexicana en puntos importantes para que todo el mundo que viva dentro de esa ciudad o de esa región pueda ir a su showroom, pueda ir justamente con la persona que es, que la verdad es que aprovecho el momento y le mando un saludo a todos nuestros subdistribuidores que han hecho un gran trabajo y la verdad es que son súper profesionales y me atrevo a decir que ellos son los expertos con el tema de la resina, ellos son los que lo utilizan, la sienten, la huelen y por eso es que nosotros lo hacemos a través de ellos, porque son las personas perfectas para poder dar una capacitación y enseñar trabajos finales hechos con la resina, por eso es que lo hacemos a través de nuestros, de nuestros subdistribuidores. También, si dentro de tu región no hay un subdistribuidor, nuestros subdistribuidores están capacitados y tienen el alcance de poder hacer envíos a cualquier parte de la República Mexicana sin ningún problema o ya sea que nos contacten a nosotros a través de la página de ecopuximexico.com, nuestras redes sociales, nos platiquen cuál es su proyecto, nos digan en qué región están y ya sea que los canalizamos con el subdistribuidor adecuado, depende de su cercanía o en el dado caso que no haya quien lo pueda atender, nosotros con todo gusto les podemos echar la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!